Música 90 trabajadores no docentes pertenecientes a la dirección de infraestructura de nuestra universidad recibieron equipos de indumentaria y herramientas de trabajo. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, junto al secretario de la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, Facundo Romero, efectivizó la entrega de ropa a los trabajadores. Lo que estamos hoy realizando es un pequeño acto, en realidad, con nuestros trabajadores, cumpliendo con una obligación, un deber de la universidad para con ellos, en el sentido que muchísimas veces, muchos de ellos tienen trabajos que requieren una indumentaria especial y acá le estamos haciendo entrega. En la medida en que nosotros sigamos teniendo fondos para esto, lo haremos. Esa es la verdad. Nos parece una cosa imprescindible que el trabajador realice su actividad de manera muy digna. Esto es un compromiso asumido por paritaria particular que venimos asumiendo año a año y en este caso estamos entregando la indumentaria para los compañeros trabajadores no docentes de la Dirección de Infraestructura, que consiste en camisa para los vedeles y pantalón de trabajo y camisa para los compañeros de jardinería e infraestructura. Algunos elementos que tienen que ver con protección para aquellos compañeros que tienen algún riesgo con respecto a su trabajo. Y en este sentido, nada, no hacemos otra cosa que cumplir con la palabra empeñada. Las autoridades, la verdad, que siempre nos responden de la manera adecuada. Así que en este caso también pudimos comprar la compra de elementos para trajes de lluvia, algunas herramientas que eran necesarias para mantenimiento. También participaron del acto el Secretario Económico Financiero, Eliseo Ferrari, y el Director de Infraestructura, Ángel Oviedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!